divisores hdmi una fuente varios televisores no te olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avisemos sobre nuevos vídeos que vamos a subir de forma muy frecuente te va a ayudar a estar al tanto de todos los secretos respecto a la instalación de paneles solares y de telecomunicaciones apóyanos con un me gusta y comenta más abajo cualquier duda o cualquier cosa en que podamos ayudar si tiene una fuente y desea enviar la señal de esa fuente a varios televisores necesita un divisor hdmi tal vez esa tv esté en una habitación diferente o tal vez en la misma habitación tienes una televisión para mirar durante el día y un proyector para mirar por la noche un divisor duplicará una señal y la enviará a través de varios cables hdmi algunos divisores hdmi también son interruptores con múltiples entradas y múltiples salidas os voy a hablar de ellos a continuación en este vídeo si desea que dos pantallas funcionen al mismo tiempo tengan en cuenta que la resolución máxima para todas es cualquiera que sea la pantalla con la resolución más baja entonces si tiene una fuente 4k un televisor 4k y un televisor 1080p la fuente 4k sólo enviará calidad 1080p el divisor no convertirá la señal sólo para este televisor aunque hay algunos divisores sin alimentación en el mercado probablemente sea mejor comprar uno que si tenga alimentación sólo es un poco más de dinero pero hay más probabilidades de que su configuración funcione sin interrupciones o sin problemas de conectividad qué significa divisor hdmi 1 por 3 es lo mismo que 3 por 1 los divisores y muchos interruptores estarán etiquetados en su nombre con el número de entradas y salidas respectivamente separados por una x por lo tanto un divisor 1 por 3 tendrá una entrada enviada a tres salidas hay dispositivos que combinan un interruptor y un divisor en la misma caja un interruptor 4 por 2 de hdmi también es un divisor son cuatro entradas y dos salidas puede enviar cualquiera de las cuatro fuentes a dos televisores ahora vamos a ver un resumen rápido a diferencia de la multiplicación 1 por 3 no es lo mismo que 3 por 1 el primer número son entradas el segundo número son salidas un conmutador hdmi estaría etiquetado por ejemplo 3 por 1 lo que viene a ser 3 entradas de fuente una salida un divisor hdmi estaría etiquetado por ejemplo 1 por 3 una entrada de fuente 3 salidas la cantidad de entradas y salidas hdmi aumenta considerablemente en el lado comercial donde podría tener divisores interruptores de 16 por 16 o más estos suelen denominarse conmutadores de matriz